Las tujas Oye, y no di que lo va a tener, oi que no pueden hablar tanto Esa es la nueva regla, pero... ¿Usted no lo dice mano mío? Ahora tú quieres entender que haces dos reglas, o sea pues Toma las reglas de los yanquis ahora Toma las reglas de los yanquis Toma las reglas de los yanquis ahora ¿Me toca y que lo haga? ¿Cómo que dice? Claro Bien, colega